Bueno, cuando hablo de lo que siempre ha estado presente en mi vida, indudablemente yo tengo un recuerdo de ese mi primer instrumento. El 4. He conocido muchísima gente, talentosos ejecutantes de ese instrumento. Glenn, que te mando un saludo, por supuesto, uno de los que recuerdo. Pero lo que más me atrae a esto es el primero que tuve, que era de plástico. Y yo lo odiaba porque no agarraba afinación. Entonces, mamá, ese 4 no lo quiero. Y lloré, lloré, y pasaban las horas, y lloré, lloré, y ¡chum! Se acabó. Me rompieron el 4 en la cabeza. Jorecita. Realmente la tenía obstinada, pues. Es que era lógico. Y bueno, con esos chores o esos pantalones cortos. Oiga, compadre, Pancho, lo que me pasa, lo sabe usted. En la negrita del rancho con el pul, pero ya se me fue. Oiga, compadre, Pancho, lo que me pasa, lo sabe usted. En la... Ay, no me acuerdo la letra. Ay, mi compadre, si usted la ve, dígame por su hijito, compadre, Pancho, otra vez. Dígame, realmente es nostalgia. Porque es la vida, es la realidad. Yo, un niño, aprendí a tocar eso. Y sin saber qué iba a pasar con mi vida. Pero igual, esa nostalgia está presente. Porque a mí no se me olvida mi gente. A mí no se me olvida ninguno de ustedes, ni de los que están afuera, ni de los que están y siguen allí. Tengo mucha gente regada por el mundo. Y he conocido más aún en muchos de mis viajes en diferentes países. O atravesando a pie, o llegando a pie, o en aeropuertos, en trenes, qué sé yo. Pero bien lindo eso de la nostalgia, porque me lleva a aquella época de mis pantalones cortos, de mis amiguitos, y de los actuales amigos. Por ejemplo, Tom, que está en Barcelona. Un saludo. Ignacio Pérez Puyvo, que también él se encuentra en España. Carlos Tespio, imagínate. De Sono Robben, los líderes. Él está en Alemania y siempre nos hablamos. Les mando abrazos. Pero eso no es suficiente. Son muchas las personas que he dejado de ver, al igual que muchos de los que están viendo en este momento. Sí. Sean de una manera o sean de otra, tenemos tiempo que no nos vemos. Y es imposible tratar de superar esto, esta nostalgia. Simplemente así. Yo no sabía ni qué significaba con el pulpero, que ya se me fue el pulpero. Imagínate. Oiga, compadre Pancho, lo que me pasa lo sabe usted, que es la negrita del rancho con el pulpero ya se me fue. Ay, mi compadre, si usted la ve, dígale por su hijito, compadre Pancho, vuelva otra vez. Ay, mi compadre, compadre, si usted la ve, dígale por su hijito, compadre Pancho, vuelva otra vez. Vuelva otra vez. No puedo oír ni siquiera la letra de la canción tan sencilla porque pienso, vuelva otra vez. Nostalgia. Chon, chon.